Hacemos la apertura de sobres aquí afuera entonces. Antes de dar paso a la apertura de sobres de la obra del Club Cristal, como está previsto, el señor Ministro de Economía tenía algunos detalles económicos a referirse. Vamos a hacer un poco un mix entre lo económico y la parte de obra pública, cada uno comenta un poco su parte. Bueno, buenos días a todos. Lo que acabamos de firmar recién por el gobernador y el representante de la empresa Ecosupia es el que va a realizar la obra. Ustedes saben mejor que nadie lo que pasó en la comarca, en la zona andina, allá por el 2011 con la erupción del volcán Puegue. Las cenizas, el bolso no fue de las zonas más dañadas, pero sí el área de Bariloche y donde estamos también tuvo consecuencias de los volcanes. Eso generó problemas en muchas de las obras importantes, sobre todo en la captación de agua y la distribución de agua potable. Hay un organismo internacional que es la CAF, la Corporación Andina de Fomento, que es un organismo financiador para situaciones de emergencia como la de este tipo. Volcó a Río Negro una suma muy importante de recursos para financiar obras que tengan que ver con la calidad de vida de la gente, en este caso con el agua. Y se realizó durante este año la licitación pública internacional 1 del 2014. Se licitaron 5 obras, una en el Bolsón y cuatro en la localidad de Bariloche. Bueno, la que estamos firmando aquí corresponde al acta de inicio de la obra del Bolsón, de la captación de agua del arroyo que entró. Y bueno, se va a financiar con aportes, como dije recién, de la Corporación Andina de Fomento, con una contraparte importante provincial. La obra, como lo dijo el representante de la empresa, estará iniciando los trabajos aproximadamente el 20 de enero. Y bueno, Fernando, el secretario de Obras Públicas, por la verdad va a explicar mejor que yo que soy contador las características técnicas puntuales de la obra, pero estamos seguros que, porque así lo entendió también el organismo financiador, que va a mejorar y mucho la calidad de vida de la gente, no un servicio tan importante como es el agua potable. Nada más, muchas gracias. Entre otros detalles, también se referirá al subsecretario de Infraestructura del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia, señor Fernando Curetti. Buenos días a todos. Bueno, voy a pasar a explicar los datos técnicos de la obra. Como bien dijo el Ministro, es una obra de 12 millones de pesos. Consiste en una captación por medio de la galería filtrante sobre el arroyo Tententreu. La galería filtrante consiste en una cañería enterrada de 800 milímetros, perforada, recubierta con un paquete estructural de galería filtrante. Esa captación conduce el líquido por 3,7 kilómetros hasta llegar a la planta potabilizadora y en la zona de la planta se hace la obra de filtro, el filtrado para luego tener el agua para la localidad. La conexión a la red existente y bueno, quedaría pendiente la obra para ampliación de las redes a futuro. Así que creo que con eso estaríamos. Lo principal que sería la planta potabilizadora y la captación es esta obra que es muy importante para la localidad. Bueno, en segundo término tenemos la apertura de sobres del Club Cristal que gracias a la decisión del gobernador cumplimos la palabra empeñada de abrir los sobres el día de hoy. La obra del Club Cristal consiste en un relleno para una cancha de fútbol, sembrado del césped y luego todo el sistema de riego para tener de esas condiciones. Queda pendiente una segunda etapa de la obra en la que estamos trabajando que esa segunda etapa son los vestuarios y la sede. Así que el compromiso está para seguir trabajando para el Club. Ahora hacemos el acta de inicio. Muy bien, entonces comenzamos ahora con el acta de apertura de sobres que permitirá...